En Arequipa, un niño de dos años se encuentra en coma en el hospital Goyeneche debido a una presunta negligencia médica. Familiares del menor demandan la intervención de las autoridades. Esto no puede quedar así, es mi sobrino, es de un niño huérfano. Roberta Lobón no puede contener el llanto, porque su sobrino José Alonso Pacheco Lobón, de dos años y medio, se encuentra en estado de coma y se debate entre la vida y la muerte. Si está al borde de la muerte el bebé y si sale también va a salir mi hecho con lesiones muy graves del cerebro. La mujer asegura que José Alonso entró por una hinchazón que se le había formado en el área del muslo izquierdo y querían descartar que este fuera cancerígeno. Denuncia que todo se debió a la negligencia del personal de emergencia del hospital Goyeneche. Lleva 24 horas intentando saber qué ocurrió con su sobrino, pero nadie habla. No me quieren decir, yo estoy diciéndoles qué cosa le han puesto, no quieren decirme. El jefe de emergencia o el médico que se encargó del caso desaparecieron y no dieron la cara. Alegaron estar sacando fotocopias de la historia clínica. El médico encargado nos ha dicho que se iba a fotocopiar la dicha historia clínica, pero sin embargo se está demorando mucho tiempo y obviamente eso crea desconfianza en los familiares, crea desconfianza en el abogado de ellos, razón de que temen que se esté haciendo algún tipo de adulteración de este documento. No solo hay negligencia, la mala atención es cosa de todos los días y los pacientes tienen que soportarlo. Beatriz llegó con su hijo Diego para atenderse, pero fue prácticamente echada del nosocomio por una razón más que injustificada. Dice que no tiene sencillo. Yo le digo, entonces me iré a otro hospital, me ha dicho que firme y que me ha devuelto el dinero. Acá está su boleta, usted se ha ido para allá. Pero usted está reconociendo que recién la está atendiendo cuando vea usted las cámaras prendidas.